Bien niños, acá el tema, ecuaciones ya, vamos a recordar y aprender algunos nuevos truquitos para resolver las ecuaciones. En el primer ejercicio, vamos a recordar primero en general, todo ya niños, vamos a poner acá la pantallita negra, lo más básico de todo. A ver, yo tengo x más 3 es igual que 7. Cuando estás sumando, ¿cómo debe pasar? Restando. 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 x es igual a 4. Muy bien, muy bien. 4. Muy bien. Ahora, si estuviera restando, x menos 3 es igual que 7, ¿cómo debe pasar ese menos 3? Más 3. Más 3. 3x es igual que... 10. Ahora, si estuviera multiplicando, por ejemplo así, 3x es igual que 7, ¿ese 3 cómo debe pasar? Dividiendo. 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 Y si es que estuviera dividiendo, por ejemplo así, x entre 3 es igual que 7, ahora ¿cómo debe pasar ese menos 3? Multiplicando. Multiplicando. Sería 7 por 3, 21. Multiplicando. Ahora, ¿qué pasaría si no está dividiendo? Más bien, está potenciando. Va a ser raíz cuadrada. Va a ser raíz cuadrada. Raíz cúbica. Raíz cúbica. Ajá. Porque el índice es 3. Raíz cúbica de 7. ¿Y qué pasaría si está como índice? Pasa potencia. Pasa potencia. Ajá. Ahí sí pasa como potencia. Muy bien. x es igual a 7 al cubo. ¿Bien? Eso es lo más básico que tenemos que saber. Cuando está sumando, pasa restando, restando, sumando. Bueno, siempre haciendo la operación inversa. Apaga tu micrófono, por favor. Ahora, siempre haciendo la operación inversa. Ahora, después tenemos cuando viene todo combinado. Por ejemplo, puede venir así. 3x entre 2 más 1, todo entre 7 es igual a 4. Entonces, acá yo tengo que ver lo que está pasando. El 7 primero. El caso más general. El 7 primero. El 7. Divide a todo, divide, ¿no es cierto? Pasa a multiplicar. Y tiene que pasar a multiplicar. Pasa a multiplicar. Por eso, acá, por eso, se va a escribir 3x. Medios más 1. Ajá. Me sigo la 28. 28. Muy bien. Porque el 7 pasa a multiplicar. Ahora, en este caso, el 2 no puede pasar a multiplicar. Muchos niños se están felices. O todos se multiplican por 2. Ah, claro. Acá hay varias técnicas, ¿no? Una de las técnicas es multiplicar a 2 por todo. A todo le multiplico por 2. La otra forma es más 1 restando. Ah, bien. ¿Sí? A partir de acá ya las técnicas se van dividiendo. De acá depende ya cuál es el estilo que tú estás adquiriendo ya, pues. ¿Ya? Yo voy a pasar este más 1 restando. Porque está fácil de esa manera. 27. A ver, sería entonces 3x. No, 25 a la 27. Para la 27, ¿no? Porque más 1 pasó restando. El 2 pasa a multiplicar. 3x igual a 54. Sí. Ahora, acá. Sí, pero vamos a repasar las técnicas. Pues las técnicas vamos a repasar. Mira. Pasa a multiplicar. Algunos, el 2 pasan a multiplicar. Después el 3 pasa a dividir. Pero algunos pueden hacer al revés. Y estaría muy bien también. Primero el 3 pasa a dividir. Ah, o sea, es que x entre 2, digamos así. Mentalmente, ¿ya? Sería x es igual. El 3 pasa a dividir. Saldría 9. El 2 pasa a multiplicar. El 2 pasa a 18. El 2 pasa a 18. Está bien también cuando invierten esa técnica. Cuando el 3 primero pasa a dividir y después este pasa a multiplicar. Ahora, porque a veces funciona. Por ejemplo, acá, miren. ¿Qué pasa si yo tengo así? 18x entre 7 es igual a 180. Ni modo que vas a pasar a multiplicar primero el 7, ¿sí o no? ¿No es cierto? Te vas a demorar más. En este caso, el 18 primero debe pasar a dividir. Sale 10. ¿No? Y el 10 pasa a multiplicar, sale 70. Ustedes tienen que manejar su técnica de ecuaciones. No tienes que estar conforme con una sola manera que te han enseñado. Tienes que estar aplicando diferentes métodos. Porque a veces sirve uno, a veces sirve otro. ¿Y cómo se aprenden las ecuaciones? Practicando, pues chicos. No hay otra forma. Por eso esta semana estamos haciendo ecuaciones, porque las ecuaciones te van a servir para todos los cursos. Bien, ya habíamos recordado ya lo básico. Vamos a la clase de hoy día. Voy a ponerlo grande ya, para que puedan ver. No tengan problemas de ver los ejercicios. Bien. Entonces aquí nos damos cuenta que el 2, este 2 divide a todo. Entonces, ¿cómo debe pasar? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. Yo sé que algunos ya están bien preparados. Yo sé que para muchos de ustedes esto ya es bastante obvio. Así que les pido que por favor vayan avanzando. Y si por ahí te quedas en algún ejercicio, entonces observas y vas haciendo tus preguntas. Puedes ir avanzando. Y por acá abajito he dejado unos cuantos retos. Aquí, a ver, para que lo veas bien. Bien, a partir de acá hay retos. Recuerden que a veces dice retos, a veces dice solo tigres. Cuando dice solo tigres, tiene un poquito más de dificultad. ¿Ven? Acá están las ecuaciones, pero en este caso ya no hay números y no hay letras. Entonces la forma de despejar es prácticamente la misma que con los números. Si uno conoce bien el concepto de despejar las ecuaciones, uno conoce bien ese concepto, entonces no hay problema si son números o son letras. ¿Ya? Viene a ser lo mismo. Por eso que no puedo empezar con las letras, empiezo con los números, para que vayan acostumbrándose. Bien. Si desean, pueden ir avanzando los que ya están bien familiarizados con esta parte. Y yo voy preguntando a todos los estudiantes porque todos tienen que participar. ¿Ya? Empezamos. Por favor, el tema de las cámaras de una vez, chicos, ya para no demorarnos. Voy a estar preguntando uno por uno. A ver, voy a empezar por los que tienen cámara prendida, ¿ya? Los que tienen cámara apagada no los puedo ver. A ver, empezamos con... A ver, Prada. Bien, Prada, tu turno para participar. Sería 5X más 4. Me vas guiando, ¿ah? 5X más 4 igual que... 12. 12, muy bien. ¿El 4 cómo pasa? Restando. Muy bien. 5X es igual que... 8. ¿X es igual a...? 8 entre 5. 8 entre 5. 8 quintos. 8 quintos. 8 quintos, muy bien. Pero como ustedes son de secundaria, ustedes ya saben dividir. ¿Cuántos es 8 entre 5? A ver, 8 entre 5. 1, 5, 3, comita, 0... 1,6. 1,6. 30. Ajá, muy bien. 1,6. Entonces la respuesta sería 1,6. Ustedes son de secundaria, así que ustedes tienen que... dividir hasta los decimales, ¿ya? Tienen que llegar hasta los decimales ustedes. Bien, vamos a continuar con el siguiente. Acá está. El turno para participar de Sarita. Sarita del Carmen. Vamos a ver, Sarita. A ver, tu recomendación, Sarita. ¿Cuál es para este ejercicio? Te pasa que estando en luz... Puede haber dos técnicas. Una de ellas dime. No te escuché bien. Acércate un poquito a tu micrófono. ¿Qué? El... El 2 vas restando al 10. Muy bien. El 2 pasa restando. Esa es una técnica muy bien. La otra técnica es la que dijo hace rato tu compañero... Jean-Pierre. Piero, perdón. Piero, que a todos se puede multiplicar por 5. Pero en este caso es mejor pasarlo restando, porque es más fácil así. Ya, 4x entre 5 es igual a 8. Ahora, Sarita, ¿qué continúa? ¿Qué? Eh... Multiplicar 5 por 8. Ya, 5 por 8 es 40. Pero también puede pasar el 4 a dividir primero. Puede dividirlo y después multiplicarlo. Claro, y así sale más breve, sale. ¿Ya? ¿Cuánto sería entonces aquí? Sería... Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Para todos, para algunos compañeros de repente, ¿no? Que no pueden ver así directo. Voy a bajar 4x, 5 pasa a multiplicar, sería 40, y el 4 pasa a dividir, 40 entre 4, y x vale 10, ¿no? Esa es la técnica más típica, ¿ya? Pero usted ya tiene que ir avanzando con las demás formas de resolver esta ecuación. Y ya, ahora... Ah, sí, entendí un poco más. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, este... Sebastián Pérez. Sebastián. ¿Su recomendación para resolver esta ecuación? Carita Feliz. Ah, Carita Feliz, muy bien. Carita Feliz es su recomendación de él. En este caso, 5 por 2x sería... 10x... Sí, Sebastián. Más 3x... Sobre... Sobre 15. Es igual a 4. ¿Y ahora? El 15 puede pasar a multiplicar... Muy bien. Sería entonces, acá, 10 más 3, 3x, ¿no? 13x es igual que... ¿Cuánto es acá? 60, ¿no? 60. Y x es igual que 60 entre 13. En este caso ya lo dejamos así nada más, porque la división entre 13 va a salir exacta y va a demorar dividiendo. Lo que queremos es despejar más que nada x. Cuando es más fácil dividir los decimales, lo hacemos. Pero cuando es ya muy trabajoso, continuamos nada más, porque necesitamos aprender bien las ecuaciones ahorita. Te toca muy bien, Sebastiana. Excelente, Sebastián. Ya, Zahid, ¿cuál es tu recomendación para este ejercicio? El x pasa restando. El x pasa restando. Ya, ya lo entiendo acá más o menos a este muchacho. A ver, 2x menos 3 entre 4 tendría que copiar. 2x menos 3 entre 4 es igual que 5. Según Zahid, dice que este más x pasa restando. Menos x. Y ahora, ¿qué sigue, Zahid? El 4 multiplica. El 4 multiplica todo lo de allá. Muy bien. Sería 2x menos 3 es igual... A 20. A 20. 20. A 20 menos 4x. 20 menos 4x. Ya, ¿y ahora? Ahora el menos 4x pasa sumando y el menos 3 pasa sumando. Sería entonces 2x más 4x es igual a 20 más 3, me dijiste, ¿no? Ya. Acá ya, eso ya está fácil, ¿no? 23 y sale 23 sextos. Bien, así saldría. Ya, muy interesante es la técnica de Zahid. Pero sin embargo, acá también hay otras técnicas, ¿ya? Ya está bien, Zahid. Está excelente. Ya, no has tenido problemas. Está bien esa forma. Pero de todas maneras, quiero escuchar a ver... Karin, ¿tú podrías resolver este ejercicio con una técnica diferente a la de Zahid? ¿Con eso de alguna forma? Keila. ¿Qué otra manera para resolver este ejercicio? A ver, yo sé quién sabe la... Yo sé quién sabe, mira. Sebastián Pérez. ¿Cómo podría hacer esto? ¿El 4 puede pasar a multiplicar? ¿El 4? Ah, no. Todavía no puede pasar a... Sí, escúchame, vamos a aclarar lo que dijo Sebastián un ratito. El 4 no puede pasar a multiplicar todavía. ¿Por qué? Porque el 4... Porque está el X. No divide a todo. Está el X, pues. Pero eso está ahí. Por eso Zahid pasó esto a restar primero. Ya, a ver, dime ahora sí. Se multiplica todo por 4. Ajá, esa es otra técnica. Muy bien. Porque esto en realidad... Este está entre 1. Este también está entre 1. Y a todo va a multiplicar por 4. A toda esta parte, multiplica por 4. A esta parte, multiplica por 4. Y a esta parte, multiplica por 4. ¿Por qué multiplica por 4? Para que acá se cancele. Y va a quedar 2X menos 3. 2X menos 3. Luego quedaría más. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4X. 4X. ¿Igual a? 20. 20. Y resolvemos esta ecuación. En este caso sería 2X... 2X más 4X sería 6X. Es igual a 23. Y X valdría... 20 sextos. La misma respuesta que salió hace rato. 23 sextos. Ah, 23 sextos. Perdón, disculpa. Ya, 23 sextos. La misma respuesta que salió... Hace rato, ¿no es cierto? Pero aparte, hay otra técnica. Sebastián Pérez, hace rato... Hizo un problema con Carita Feliz. Acá también se puede usar Carita Feliz. Pero para que lo puedan ver un poquito más claro, voy a escribir acá, ¿ya? Voy a escribirlo bonito. 2X menos 3 sobre 4. A ver... 2X menos 3 entre 4. Voy a escribirlo bonito, ¿ya? Esta X se escribe así. X entre 1. ¿Ven? Igual que 5. Y acá se puede aplicar la Carita Feliz, pues mira. ¿Ven? Esa es la otra forma. Sería 2X menos 3. ¿No? Más 4X. ¿No? ¿Todo esto? Más 4X. Más 4X. Entre 4. Entre 4, muy bien. Es igual que 5. Ahora, ese 4 sí puede pasar a multiplicar porque el 4 divide a todo. 2X menos 3 más 4X es igual a 20. Ya, pero suma de una vez, pues. Esta parte con esta parte suma de una vez. 6X menos 3 es igual a 20. Ya, muy bien. 6X es igual a 23. Ya. 6X es igual a 23 sextos. 3 sextos. 3 sextos. 3 sextos. Claro, así. Entonces, yo espero que hayan visto cuántas maneras diferentes hay para resolver esta ecuación. ¿Puede haber otras formas? Claro, puede haber otras formas. ¿Ya? Pero tú tienes que ir conociendo, pues, cada uno de ellos. ¿Ya? Ya hemos visto algunas cuantas acá. Siguiente. Ahora sí, te toca a ti, Karim. Otra vez que... ¿Qué hago, a ver acá? A ver, te voy a, este, acá a plantear un problemita. ¿Ya? Este, para que más o menos tengas idea. Mira, ¿qué pasa cuando X está dividido entre 3 igual a 2? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto? Este 3 está dividiendo, mira. Y cuando está dividiendo, tiene que pasar a multiplicar. A multiplicar. Claro, pues. Ajá. Entonces, X sería igual que... 6, ¿no? 6. Si multiplicamos, sería 6, pues. Las cosas que tenemos que saber es que este 3 pasa a multiplicar. Ajá. Entonces, aquí lo mismo, mira. Porque esto significa división entre 3. Eso quiere decir que este 3 debe pasar a multiplicar a todo lo de acá. Por eso vamos a poner entre paréntesis. Y lo mismo... Ya. Y lo mismo este 2. Este 2 está dividiendo a toda esta parte. Por lo tanto, este 2 va a pasar a multiplicar a todo lo de acá con paréntesis. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, vamos a borrar esto de acá. Ya. Vamos a escribirlo bonito ahora. A ver, este... El 2. Acá está el 2. Los paréntesis. Y copio todo esto. 2X más 4. Tú me dictas la siguiente parte. A ver, ¿qué voy escribiendo acá ahora, Karim? 3 entre paréntesis. X menos 1. X menos 1. Muy bien. Ahora tenemos que aplicar la propiedad distributiva. ¿Ya? La propiedad distributiva es multiplicar, pues, así. ¿Ya? Propiedad distributiva. Ya, este... Díctame, a ver, 2 por 2X, ¿ya? 4X más. Muy bien, 4X más. 8. 8. 2 por 4. Está multiplicando. Esta es multiplicación, ¿ya? 2 por 4. 8, ¿no? 8 acá. Es que 2 no puede. 3X. 3X menos 3. Muy bien, ahí está, ya. Ya se está soltando, ya. Muy bien, muy bien, Karim, ya. Tienes que soltarte, pues, Karim. No te pongas nerviosita. A ver, acá sería... No, es que... 4X. 4X. Este 3X pasa restando, ¿no es cierto? Ajá. Ya, menos 3X es igual que... Bajo este acá, ¿ya? Sí, perdón. Baja menos 3. Menos 3. Está más 8. Menos 8. Menos 8. Muy bien, menos 8. A un costadito continúo. Opera esto. X. X. Igual. 12. Cuando tienen signos iguales... No sé, se suma. Sí, se suma. Y se pone el mismo signo. Sería menos 11. Es que dije, pero mi voz está bajo. Ah, ya. Ya, muy bien. Bien, X igual a menos 11 sería acá. Y ahí terminaría, pues, ya está. ¿Ves? Ya está todo, ya. Bien, esa es la mejor técnica que se puede hacer acá. De repente puede haber otras técnicas, pero esta es la mejor de todas. Así que ya no usamos otro método para resolver esta ecuación. El siguiente. A ver, el siguiente. Ajá. Uno parecido al anterior. Ahora le toca participar a Keila. Keila, dictame a ver la ecuación aquí. El 2 pasa a multiplicar al 9 menos X. Y el 4 pasa a multiplicar al 2, al X menos 3. Muy bien. Vamos a ponerlo entonces acá. Sería 4, paréntesis, X menos 3, igual 2, paréntesis, 9 menos X. Díctame rápido, Keila, a ver. Vamos. 4X menos 12 es igual a 18 menos 2. Muy bien. Ahora. 4X más 2X es igual a 18 más 12. Muy bien. Excelente. Sigue. Esos 6X es igual a 30. X es igual a 5. Muy bien. Ajá. X es igual a 5. Ya. Perfecto, Keila. Muy bien. Ahí está la respuesta. Vamos a continuar. A ver. Por acá arribita. Ahora acá tenemos varias ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones tenemos aquí. A ver, ¿a quién le toca participar? Después de Keila sigue Stephanie. Stephanie. Muy bien, Stephanie. Stephanie, ideas. ¿Qué hacemos acá? Mira. ¿Qué tienen que calcular X? 5Y es igual a 20. Muy bien. Aquí, para que estén atentos los demás también. Lo que Stephanie está haciendo es resolver esta ecuación. Esta ecuación está resolviendo. Lo voy a copiar por acá para que esté más ordenado. 3Y más 2Y es igual que 20. Ahora sí. Stephanie me dijo acá 5Y igual a 20. Sí, Stephanie. Igual a 4. Muy bien. Ahora debemos copiar la otra ecuación. Esta ecuación debemos copiar ahora. X vale 3. Más Y es igual a 7. Ahora sí, Stephanie. 3X más 4 igual a 7. Muy bien. X vale 7. ¿Has reemplazado, no? ¿Has reemplazado acá, Stephanie? El valor. Muy bien. Continúa. Sí, profesor. 3X es igual a 3. X vale 1. Ya, muy bien, Stephanie. Excelente. Bien, muchas participaciones, Stephanie. A ver, siguiente, siguiente. ¿Quién toca ahora? Ahora le toca a... Ana. Parecido a lo que hizo Stephanie hace rato. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hizo tu compañera. Sí, te toca participar, Ana. Te voy a hacer recordar un poquito de lo que hizo Stephanie. Mira. Stephanie agarró una ecuación y la resolvió. Y después, el resultado de Y lo reemplazó acá. Para poder calcular X, porque X es lo que piden. Eso es lo que hizo. Entonces, resolvió una ecuación y la reemplacen a la otra. De la misma manera, este ejercicio. Ahora sí, Ana. Hay dos ecuaciones. Acá hay una ecuación y acá está la otra ecuación. Incluso aquí ya está despejado, mira. Ya está resuelta esta ecuación. Solo faltaría la otra parte que es reemplazar. ¿Ya? ¿Te voy a ayudar un poquito, ya? Cinco X. Ah, ya, ya. Sí sabes, ya muy bien. Cinco X. Continúa. Menos Y igual a doce. Ya, menos Y igual a doce. Muy bien. Pero en vez de Y, ¿qué debería escribir? Dos X. Ajá. Muy bien. Acá está, pues. Dos X. Muy bien. En vez de Y voy a escribir dos X es igual que... doce. Continúa. X igual a doce. Dos X. Cinco X menos dos X. Sería? Ah, tres X. Tres X igual que doce. Listo. El valor de X sería? Tres pasa a dividir, ¿no? El tres pasa a dividir, tendría... Cuatro, creo. Cuatro, ¿no? Ya. Cuatro sería. Muy bien. Vamos al otro ejercicio. El otro ejercicio. Ya estamos cerca. Solo tigres ya. Ahora le toca a Bianca. No, este... A ver. Diana Marroquín sigue. Luana Llamosa. Luana. Aquí también se pueden observar dos ecuaciones. Una ecuación y otra ecuación. Y es más, en la primera ecuación ya está despejado Y, mira. ¿Ves? Y vale todo esto. ¿Cómo se haría entonces esta ecuación, Luana? Como esta ecuación ya está despejada, mira. Esta ecuación prácticamente ya está resuelta. ¿Por qué? Porque el Y está solito. Entonces, este valor de Y vamos a reemplazar acá. ¿Ves? Con mucha paciencia nada más. Voy a bajar el X. Voy a copiar el más. Voy a copiar el 2. Y en vez de Y, ¿qué debo copiar, Luana? El Y. El Y está aquí, mira. Vale todo esto. Sería 2X. 2X menos 10, ¿ya? Y acá sería entonces 2X menos 10. ¿Por qué estoy escribiendo 2X menos 10? Porque está en vez de Y, ¿no? Porque dice que Y vale todo eso. Acá está, mira. Ahora esto sería igual que 24. Ahora aquí se va a aplicar la propiedad distributiva. Así como hace rato le tocó hacer a Karim, propiedad distributiva. Ya, Luana, vas a participar, Luana, ¿ya? X más. Yo veo que tu pantalla brilla, Luana, pero no te llego a escuchar. Creo que está mal tu micrófono. Vamos a, vamos a, este, mientras se arregla tu micrófono, presta atención, ya, Luanita. Ya, seguimos con Luana 2, Luana Surin. Te toca a ti, Luana Surin. Ya, continúa, Luana Surin. 4X menos 20 es igual a 24. Ya, muy bien, 24. Ahora, ayúdame, sigue. 5X es igual a 44. Ajá, muy bien, directo, ¿no? Menos 20 pasa a sumar, directo, muy bien. X es igual a 8.8. 8.8. Ah, ya, ella ya lo dividió, muy bien. Ella se ha ido más allá todavía. 8.8. Porque era 44 entre 5, pero ella ya lo ha dividido, pues, ¿no? Bien, llegamos a solo tigres. A ver, ¿a quién es el afortunado que le toca participar? Le toca participar, este, Leonardo. Justo estás ahí, Leonardo, tú. Justo tu sitio donde te toca acá. A ver, ¿qué se puede hacer acá, Leonardo? ¿Qué ideas tienes? Este problema no lo vamos a llevar, ya, un ladito. Mientras vas pensando, Leonardo. Mientras van pensando, voy a llevarme a este problema, ya. Porque acá va a faltar espacio. Al tigre también lo llevamos, ya. ¿El problema es grande? Sí, sí, va un poquito, más o menos, más o menos. Voy a llevarme un poco también del tigre, voy a llevarme. Ahí está, ahí se puede ver. Ahí está una parte del tigre. Bien, ahora sí tenemos que hacer uso de todo lo que sabemos. Ya, porque acá ya se necesitan todas las cosas juntos. A ver, en primer lugar sabemos que acá se debe hacer el aspita. Hace rato están haciendo lo mismo ustedes, ¿no es cierto? Entonces, A va a pasar para este lado. Sería A, paréntesis, A menos X. Y del otro lado, ¿cómo quedaría, a ver, niños? B. ¿B? Paréntesis. B menos X. B menos X, muy bien. Ahora vamos a usar la propiedad distributiva, ¿sí o no? La propiedad distributiva. Acá también propiedad distributiva. Ya, tenemos que hacer uso de todo lo que hemos aprendido anteriormente. A ver, A por A. A al cuadrado. Muy bien, A al cuadrado. B al cuadrado con menos BX. Muy bien, así. Ahora vamos a juntar las X para un solo lado. ¿Sí? Entonces acá yo bajo A al cuadrado. El B al cuadrado pasa restando. Y B al cuadrado. Me queda este menos AX pasa sumando. Sería AX. AX menos BX. Y B menos BX baja. X. Listo. Ahora, A al cuadrado menos B al cuadrado, voy a copiar por acá. A al cuadrado menos B al cuadrado es igual que... Y aquí voy a factorizar X. X, paréntesis. Por A menos B. Muy bien, A menos B. Y como A menos B está multiplicando al X, entonces todo A menos B pasa restando. Sería A cuadrado... Perdón. A menos B pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Porque está multiplicando, pasa dividiendo. Voy a copiar A al cuadrado menos B al cuadrado entre A menos B. A menos B. Es igual que X. Ahora voy a recordar un tema de álgebra. En álgebra, A al cuadrado menos B al cuadrado es igual que... A al cuadrado más... A menos... A al cuadrado menos 2... Esta es diferencia de cuadrados. Es diferencia de cuadrados. Es una formulita de álgebra. A menos B por A más B. A más B. Muy bien. A más B por A menos B. O al revés. A menos B por A más B. Esta es la formulita de álgebra. ¿Sí? Esto es lo que tenías que recordar. Entonces lo mismo voy a aplicar acá arribita. A al cuadrado menos B al cuadrado sería A menos B por A más B. Y todo está entre A menos B. Es igual que X. Ahora, ¿quién se cancela ahí? A menos B. ¿Y cuánto vale X? A más B. Muy bien. X sería igual que A más B. Y la respuesta sería la B. ¿Sí o no, chicos? ¿Ya ves? Bien. Hasta ahí ya hemos avanzado. Ahora vamos a explicar un poco cómo van a ser la tarea. A casi todos son los mismos signos. A casi todos los signos. No, con el curso sobre el curso de la tarea. No, ya hemos avanzado. A casi todos los signos. Gracias por ver el video